¿Qué es la política de los gobiernos? Emiratos Árabes Unidos es un estado que ha sido sospechado de ser centro de operaciones ilegales, de lavados de activos, especialmente como centro offshore, ha estado en las listas internacionales en ese sentido. Y por otro lado, existen fuertes dudas respecto a las vinculaciones de Emiratos Árabes Unidos y otros países que fueron frecuentados recientemente por el gobierno argentino, de sus vinculaciones con el terrorismo internacional. Por eso, en este caso, Presidente, no vamos a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor diputado.